Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Naruto, Chipuden, Ultimate Ninja Storm 4 Bueno gente, ahora si, seguimos por aquí con el modo historia o podemos probar un personaje que ayer sacamos en el modo historia precisamente y que tengo ganas de probar Así que si, vamos a hacer un combatito por aquí con mi nuevo personaje que sería Hanabi Hyuga, la hermana de Hinata, la hermana menos agraciada por decirlo así O no sé, también tiene lo suyo verdad, así que bueno vamos a probarla en combate libre Está como menos pechugona Hinata, bueno es que compararla con Hinata es un poquito difícil, ya saben Hinata, de hecho, es de hecho mi personaje favorito del anime y de todo Porque bueno, está súper buena, así que venga vamos a darle aquí, combate en solitario y vamos a probar a Hanabi Hyuga, The Last A ver, la tengo por aquí, ahí está, Hanabi Hyuga y vamos a probarla contra su hermana, ¿no? No, 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 contra Boruto, contra su sobrino, creo que sí vendría siendo su sobrino, a ver, ¿dónde está? Boruto, venga, ahí está, Hanabi Hyuga contra Boruto Venga, la cascada de la verdad, ahí vamos a combatir Y bueno, está muy linda, está ahí con su kimono, nada más que trae algo debajo, eso no me gusta Trae como chorcito, ¿verdad? Sí Bueno, bueno, ¿cómo lo puse? Y al final se cae Me gusta la voz que le pusieron, eso no me ganará Bueno, mira nada más cómo me pone Simplemente le estoy dejando, le estamos dando chance al pobrecito Boruto Le estamos enseñando aquí cómo ser un Hyuga de verdad A ver, ahí está, cómo te ponemos, mira nada más, ahí tienes Bueno, y justamente ahí sí, ahí sí utilizan su tronquito ¿Tendré especial? Creo que tengo que tener especial, ¿no? A ver, ahí está, ah, perfecto En el 64, signos, jaque Se podría decir que es igual que Neji ¿Cómo huye, cómo huye Boruto? Por favor, y así te llamas Hyuga ¿Vendría siendo Hyuga o Uzumaki? Boruto o Uzumaki, no sé, es cierto Me encantan, es bastante linda y creo que con un mod aquí en el juego hicieron que esta Hanabi se convirtiera en Himawari, ¿no? Con mod Porque Himawari no está disponible aquí como personaje para jugar Pero bueno, de todas maneras yo no tengo eso ¡Me pegó! ¡Me pegó el Rasengan interdimensional! No me lo puedo creer Venga, ahí tienes Bueno, de todas maneras es para dos combates O sea, tres combates los que vamos a librar Contra el buen Boruto, que miren nada más como lo pongo Perfecto Bueno, no aguanta nada, ¿eh? Y así se siente Hyuga Se siente parte del clan más poderoso de la hoja Y un especialto guapote No se deja ¿Puedo despertar? ¿Tendrá despertar? Tiene despertar, lo estás viendo Makoto ¿Qué te pasa? A ver, por favor, déjame despertar, compañero Tengo que huir, tengo que huir Despertamos Ahí está, el Byakugan Ahora sí, ahora sí, ahora sí Con Byakugan, por favor Puedo ver todo De hecho, el Byakugan puede ver a través de la ropa, ¿eh? Por si no lo sabían Bueno, ¿cómo se mueve? Amigo mío O sea, que copia la técnica de su hermana Y también la copia de Neji, ¿no? Se me acabó, se me acabó No, no lo puedo creer, tampoco duró Es bastante linda Eso que le quede Pero sí, como que tiene un aspecto muy infantil, ¿no? Está bien que sí es un poco más joven que Inata Pero Tampoco es para tanto Es una loli Es justo como te gusta el Makoto Es cierto Ahí está Y lo terminamos con el especial 16 palmas 32 palmas Bueno Ahí se ve más linda Se ve más madura, de hecho 64 palmas Lo hace girar Se enojó Se enojó Y se la partió Así de fácil Me gustó este nuevo personaje A ver si nos dan más personajes Porque de hecho Creo que sí me hacen falta unos cuantos aquí en el juego Sí, sí Tu Byakugan Está bastante genial, ¿eh? Me gusta mucho este personaje Pero ahora sí Vamos a lo que realmente nos interesa por aquí Que sería pasarnos el modo historia Vamos a seguir en el modo historia A ver, es por aquí Y ahora viene una pelea bastante importante En la historia del anime Bueno, en la historia Que vendría siendo contra Obito, ¿no? Kakashi contra Obito La pelea interdimensional Algo así, ¿no? Un combate por el tiempo y el espacio Así que venga, vamos allá Vamos a ver De qué se trata esto Porque aquí no paramos Aquí estamos a tope Ya era hora Ya era hora Un combate por el tiempo y el espacio Obito Antes tu sueño Era convertirte en el Hokage Pero no me gusta que haga la voz de Shrek La voz sigue soñando lo mismo La hace igualita a la de Shrek Sí Obito, ya pásate a nuestro bando Yo sé que quieres Como si fueran las tuyas Como si fueran las tuyas ¿Quieres? Que tu antiguo ser te rechace ¿Verdad? Madre mía, qué risita, eh Es como la de un tipo que intenta Hacer la risa malvada Pero que no le sale Sé exactamente Cómo se siente Naruto Y por eso mismo Quiero oírlo todo Y rechazarlo Y una cosa más Eres presuntuoso Por sentirte culpable Madre mía Si tú crees que la única razón Por la que empecé esta guerra Fueron Rin y tú Estás muy equivocado Madre mía Ahí sí le cayó la sorpresa a Kakashi Yo lo sé todo Incluso Sé que la niebla la secuestró Y la obligó a convertirse en Chinchuriki del Tres Colas Y El Tres Colas tiene El Tres Colas tiene el Rinnegan ¿Ya vieron? El Tres Colas con cola se descontrolara Rin Eligió morir En tus manos Entonces si lo sabes ¿Por qué? Creo que un Kakashi Incapaz de proteger a Rin No es el verdadero Kakashi Exacto Eres falso Un falsote Además Para mí Rin no debió morir Por tanto La Rin que murió Tuvo que ser una Rin falsa El sistema Shinobi Que creó esta situación Junto con las aldeas Y los propios Shinobi Este mundo Es lo que me llenó De desesperación Este mundo falso ¿No recuerdas lo que dijo Naruto? No tener amigos es lo más doloroso del mundo Si les dijo Forever Salons Estás intentando eliminar a la verdadera Rin Kakashi Estoy totalmente vacío En mi corazón solo hay vacío Ya no siento ningún dolor ¿Por eso creas estas ilusiones? ¿Para llenar ese vacío? ¿En serio crees? ¿Que esas cosas podrán llenarlo? Pero ¿De qué otro modo podría llenar este mundo? Habito Los agujeros del corazón Deben llenarlos otras personas No son más que patrañas idealistas La auténtica felicidad Se encuentra al abandonar la realidad Y los sentimientos de los amigos Sí, claro Todo ninja Que rompe las reglas Ensucia su nombre Pero Dejar a un amigo abandonado a su suerte Es mucho peor Y lo peor de todo Es alguien a quien no le importan Los sentimientos de sus amigos A él le devuelve sus propias palabras ¿Qué ocurre si soy basura? ¿Cómo podría una basura como tú Arreglar a una basura como yo? Bueno, bueno Por desgracia No encuentro nada que pueda cambiarte Todo Lo que puedo darte ahora Es muerte Un descanso De todas maneras nunca pudo ganarle Obito a Kakashi ¿No? Esto está decidido Ahí está Y parece ser que vamos a pelear contra Obito Destruye al Obito Gana con una salud superior al 50% Ejecuta un ataque de técnica 3 veces Remata al adversario con una técnica secreta Súper fácil Esto va a ser Bueno, fácilísimo Ahí vamos con Kakashi Bueno, miren como le continúa el combo Ahí está Ese Kakashi como mola Cambiamos de personajes Personajes Ahora soy Kakashi chiquito Que es mucho mejor aún De hecho Tienes el Kamui Ahí tienes el Kamui Y un Lighting Blade Sí, cómo te atreves No has aprendido nada En todos estos años Mira nada más Bueno, soy así o más crack Un Katon ¿De cuándo acá lanza Katon Es Kakashi? Bueno, bueno Lo atrapamos Lo pescamos Lo matamos Y listo Esto tiene que ser un rango S Por Dios Si no es rango S Me voy a sentir muy ofendido Ese no lo conocía Es especial Qué bueno Bueno ¿Cuándo acá aprendió A hacer eso Kakashi? Bueno Eso es un Power Up De lo más genial Aquí en este juego Todavía no le puedo hacer Un remate con técnica secreta Me dice Que ahora luchara en serio Por favor Bien, en serio El Crash Todavía no lo matamos Este Obito aguanta lo suyo Aguanta bastante ¿Ya lo podré rematar? Dime que sí Porque Quiero ver Si pasa algo Si lo remato así Venga, de nuevo Es que le quiero ganar Un rango S Pero de los buenos Lo atrapamos En un Genjutsu Y por eso Lo hicimos Tres veces El mismo especial ¿Vieron? Perfecto Remata al adversario Con una técnica secreta Ni siquiera me apareció Ahí el letrero El oponente Está listo Para que lo mates Con una técnica secreta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, hasta el juego Se me congela Me saca Rangua Esto no es posible Gente ¿Por qué fue Rangua? Que alguien me lo explique Pienso ganar Y se va Y se fue Y lo deja ahí Malherido En el mundo En su mundo Estaba esperando Ya era hora Ya era hora de que usara El renacimiento De Rine Conmigo mismo Y ahí es cuando Lo controla Con el zetsu negro Con el brazo Que tenía Creo Y con el ojo Que tenía Creo que no Creo que no Creo que no se deja Por completo O si Ahí está Por la desesperación Se le pone hasta el cabello blanco Y llega por ahí El cuarto Hokage A terminar con su alumno De todas maneras Ya lo tenía marcado Desde hace mucho tiempo Por eso podía Teletransportarse Hacia él Y fue genial Fue genial Fue genial esa parte Ahí está Recordando Como lo marcó Y perdió Madara Bueno Ahí está muy mal dibujado Ahí ya había perdido Por decirlo así Nunca Nunca te enseñé eso Obito ¿Por qué? Pero aquí Obito Todavía no ha dicho Lo último Todavía le falta Su transformación Tenemos que sellar Y la guerra Terminará Pero no Porque él es más fuerte Que el 10 colas Por decirlo así Y logra volverse A unir Ahí está Luchando internamente Con el 10 colas No por el control Para volverse El Jinchuriki Del 10 colas Eh Makoto si sabe la historia Y esto es algo Que no se esperaba Madara Él esperaba poder Controlar a Obito Hasta el final Hacerlo que lo reviviera Y que él se convirtiera En el Jinchuriki Del 10 colas Obviamente no En el sabio De los 6 caminos Pero ahí está Lo consigue Obito Gracias a sus amigotes Y bueno No me gusta su risa Para nada Yo puedo hacer una risa Mucho mejor Bueno Cuando esté bien De la garganta Se las muestro Ahí está Y se le mete El chamuco Dentro Ten cuidado Sasuke Ya no es El mismo De antes ¿Qué está pasando? Escapó Del control De Madara Estaba preparado Para completar El sello Desde el principio Probablemente pretende Absorber El poder Del 10 colas Pues si ¿A poco creyeron Que iba a obedecer A Madara Siempre Desierto Él es Y ahí sale Como mariposa Ahora Obito Es el Chinchuriki Del 10 colas Ahí está Perfecto Un combate Por el tiempo Y el espacio Fin Y bueno gente ¿Qué les pareció? Aquí más aparte Con la ayuda De su papu Makoto Les ayuda A comprender Un poquito Más la historia Porque omiten Varias cosas Que bueno Si la gente No sabe La historia De Naruto Como que no La terminan Sabiendo ¿No? Así que bueno Pues más o menos Espero haberles Ayudado A que se enteraran Un poquito Aquí de la historia Aunque bueno No soy muy bueno Explicando Que digamos Pero yo creo Que estuvo genial El combate Tanto el combate Como la animación Ya tenemos A un Obito Super poderoso Aquí listo Y yo creo que Yo creo que Eso se viene En el siguiente capítulo De hecho vamos a ver A ver Le vamos a dar aquí Y a ver Que se viene En el siguiente capítulo Ahí está Se desbloquea Nuevo episodio Disponible Ahí está El Jinchuriki Del 10 colas Y bueno gente Pues espero que les haya gustado Mucho este episodio Ya saben Si es así Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad Se los agradezco bastante Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos Nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal!